A propósito de otros temas, la Alcaldía de Managua espera rehabilitar o reconstruir 731 cuadras de calles a través del programa Calles para el Pueblo. Dora González nos informa. La maquinaria de la Alcaldía de Managua trabaja en la rehabilitación de esta calle del barrio San Judas, que es parte de la primera etapa del proyecto Calles para el Pueblo, donde se mejorarán 731 cuadras en 83 barrios. En verdad estaba en mal estado, ya estábamos preocupados porque desde que la hicieron no se había hecho solamente mantenimiento de los bachos, pero ahora sí ya se va a ver mejor porque es un recarpeteo total. Tanto en asfalto como en concreto, 598 van a ser en asfalto, 133 en concreto. Esto nos va a permitir mejorar las condiciones de circulación en muchos de estos barrios. Principalmente hemos seleccionado o calles nuevas que estaban en tierra y por tanto no existían, calles cauce las estamos haciendo en concreto para poder realmente extender su vida útil, o calles que en algún momento tuvieron recubrimiento en asfalto y que están totalmente destruidas, que van a ser reconstruidas. En los últimos tres años, la comuna capitalina ha dado prioridad a los barrios que nunca habían sido beneficiados. Tienes en el distrito 3 que estamos previendo atender lo que son rutas de transporte, aquí tenemos la 175 que cubre esta ruta de transporte, entonces estamos concentrándonos en avenidas principales o calles principales de los barrios que nos permitan mejorar las condiciones de vialidad de manera inmediata. Más de 220 millones de Córdobas están destinados para este proyecto que genera tranquilidad a la población. Dora González, Acción 10. Acción 10. Acción 10. Acción 10. Acción 10. Acción 10. Gracias.